Cuando has logrado capturar la esencia de una película tan reverenciada, tan amada, emocionante, brutal e icónica como Robocop de 1987, ¿cómo demonios la sigues? Bueno, parece que al revisar la tan criticada secuela para este video retrospectivo, la haces más explosiva, más escandalosa y, bueno, mucho más tonta. Eso no quiere decir que Robocop 2 sea necesariamente una mala película, es solo que tenía unos hombros muy amplios y metálicos que seguir. Así es, viajamos de regreso al Detroit Distópico para la secuela del clásico original de Paul Verhoeven para ver qué pudo sacar de la manga el difunto y gran director del Imperio Contraataca, Irving Kersner, para la tan esperada secuela. Al intentar reemplazar a un director tan vanguardista y formidable como Verhoeven, ciertamente fue sabio elegir a alguien que posiblemente entregó la mejor película de Star Wars jamás hecha con El Imperio Contraataca, pero fue quizás demasiado seguro como para ofrecer lo que los fanáticos esperaban con Robocop 2. Bueno, prepárate para salvar a un bebé de un pistolero loco lanzarte de cabeza a través del vidrio de un camión blindado. No es cierto, niños, no, mejor no lo intenten. Pero sí apaguen ese maldito cigarrillo, es la última vez que se los digo. Gracias por no fumar. Inicialmente, el productor de Robocop, John Davison, estaba comprensiblemente inseguro acerca de hacer una secuela de la película original, sintiendo que la mayoría de ellas eran un fracaso en comparación con sus predecesoras. También le disgustaba el hecho de que no podía alejarse demasiado de lo que el público esperaba de la secuela, declarando en un artículo de Cinefantastique que lo que realmente quieres hacer es una película completamente diferente, pero si el público se divirtió con la primera película, quieren repetir esa experiencia, así que no quieres hacerla demasiado diferente. Esa es una buena cita. Davison también estaba atrapado en un dilema entre seguir adelante con Robocop 2 o producir la adaptación cinematográfica de Warren Beatty de los cómics de Dick Tracy. Al final, eligió servir al público, proteger al inocente y hacer cumplir la ley de nuevo, ya que sentía que el mundo distópico de Robocop era más su dominio y que Dick Tracy pertenecía más a Beatty. Por lo tanto, el aspecto clave para llevar a la película a producción era asegurar un guión adecuado, y en septiembre del 87, los guionistas de Robocop Edward Neumeyer y Michael Miner comenzaron a redactar la secuela con una fecha límite estricta y ajustada del 31 de diciembre, insistida por el distribuidor Orion Pictures. Su guión titulado Robocop 2 de Corporate Wars se ambientaba 25 años después de que Robocop fuera destruido por un ladrón, mientras intentaba frustrar un robo bancario, y es revivido en una nueva línea de plexos construidos a partir de antiguas ciudades por un empresario llamado Ted Lager. El guión ampliaría enormemente la representación del consumismo de la película original, con residentes del nuevo y exclusivo plexos disfrutando de lujosos entretenimientos donde son atendidos por androides serviciales. Incluso habría burdeles con robots sexuales para saciar todos sus deseos. Todo esto mientras que el panorama mediático está lleno de noticias breves, drogas que mejoran el estado de ánimo y un influyente rapero del espacio llamado Moondog. No me lo invento, es en serio, ese era el plan. Sin embargo, en marzo del 88, una huelga de 5 meses por parte del sindicato de escritores de Estados Unidos comenzó, y su duración significó que, lamentablemente, Neumeyer y Michael Miner fueron despedidos por incumplimiento de contrato. Para seguir adelante, Orion tuvo que firmar una exención para desarrollar otros guiones de Robocop, y antes de ser despedido, Neumeyer sugirió a Alan Moore y Frank Miller. Moore pasó, pero Miller aceptó el desafío y comenzó un proceso de escritura que lo llevó a producir cuatro borradores del guión para Orion. Inicialmente, había sido contratado para escribir Robocop 3, antes del despido de Neumeyer y Miner, y una vez que la pareja se fue, asumió la tarea desalentadora de dar seguimiento a Robocop. El guión de Miller no era demasiado diferente a The Corporate Wars, con varios aspectos que permanecían iguales, consumismo, empresarios tratando de comprar gobiernos, ciudadanos pobres atrapados en el fuego cruzado, y, sin embargo, Orion rechazó el guión alegando que era imposible de filmar, y, posteriormente, recurrieron al guionista del violento western The Wild Bunch, Waylon Green, para intervenir y ayudar con el proceso creativo. Pero no todo se perdió para la visión original de Miller de Robocop, ya que el legendario escritor de cómics utilizó su borrador como base para sus propios cómics de Robocop que se publicaron a principios de los 2000. Al igual que con la primera película, el productor John Davison tuvo problemas para persuadir a directores adecuados para reemplazar al inimitable Paul Verhoeven, con algunos interesados en seguir el estilo del director holandés, y otros simplemente no queriendo dirigir una secuela, y ¿quién puede culparlos? A pesar de que la original fue ampliamente comercializada como una película para niños, o sea, ¿quién no tenía una lonchera de Robocop cuando tenía como 10 años? La película resultante fue perfecta en muchos sentidos, y la sola idea de arruinar la secuela de un clásico tan icónico debe haber sido muy desalentadora. Davison primero recurrió a su amigo y director de River's Edge del 86, Tim Hunter, creyendo que sus sensibilidades oscuras y tono realista con los actores eran perfectos para la secuela. Sin embargo, la visión final de Hunter de la película, siendo completamente oscura y arenosa como la original, estaba en desacuerdo con la intención de Miller de que la película fuera oscura, pero también humorística, y como resultado, el guión era totalmente inconsistente. Sin embargo, 11 semanas antes de comenzar el rodaje, Hunter dejó el proyecto para ser reemplazado por Irving Kersner, cuyo enorme éxito en esa galaxia, muy, muy lejana, se consideró que aportaría la tan necesaria gravedad al proyecto. Sin embargo, se estaba gestando problemas para la producción en forma de la dictatorial Orion Pictures, que forzó a la película una producción apresurada, yendo en contra del consejo de Kersner, Miller y algunos de los actores involucrados. Según los escritores departamentales Neumeyer y Miner, Orion basó sus decisiones en lo que creían que era mejor para el negocio primero, y la narrativa en segundo lugar. La estrella que regresaba, Peter Weller, desde entonces ha afirmado que la película no tenía un tercer acto suficiente y que la postura de Orion era que el monstruo será suficiente. Bien jugado, Orion. A pesar de dominar completamente el papel de Robocop en el original del 87, Orion inicialmente estaba escéptico acerca de traer de vuelta a Weller para la secuela, y el propio actor también tenía reservas acerca de ponerse de nuevo el robotraje. Sentía que el guión de Neumeyer era demasiado caricaturesco, carecía de tensión suficiente, y que realmente no agregaba nada nuevo para que el personaje explorara. Sin embargo, finalmente aceptó regresar para el nuevo guión de Miller y Green, en lo que desafortunadamente sería una aparición más bien mediocre y no entretenida, como el agente de la ley robótico. También regresó la excelente Nancy Allen como la compañera de Murphy, Ann Lewis, quien emprendió entrenamiento de artes marciales y pasó dos meses en la Academia de Policía de Los Ángeles para ese papel. Allen no fue la única veterana de Robocop en regresar, con el mismo viejo Dan O'Hurley, Felton Perry como Donald Johnson y Robert Ducaille como el sargento Warren Reed, siendo los miembros del reparto más notables. Asumiendo el papel del villano como el nefasto señor del crimen y rey de las drogas Kane, estaba Tom Noonan, quien a pesar de sus mejores esfuerzos, pues no es Clarence Butiker. Mientras la producción pasó por varios borradores del guión, la trama finalmente se establece en un regreso a Detroit, el distópico futuro cercano, donde el policía caído en acción Alex Murphy todavía está luchando por aceptar ser reprogramado como Robocop. La policía está en peligro de ser desfinanciada por el malvado mega conglomerado Omniconsumer Products, también conocido como OCP, por supuesto. Al mismo tiempo, el líder de culto Kane, interpretado por Noonan, está intentando apoderarse de las calles, empujando una droga altamente adictiva llamada Nuke. Robocop no solo tiene que lidiar con su propia lucha con su mortalidad, sino también con su propio reemplazo, ya que un miembro rebelde del OCP crea un nuevo y malvado Robocop 2. Como se mencionó anteriormente en este video, Robocop 2 no es necesariamente una mala película. Por supuesto, por supuesto, no tiene ni de cerca el humor, la calidad y el estilo de la original, pero a pesar de esto es un poco difícil descartar la película como un fracaso y despreciarla por completo. Claro, sufre de la temida interferencia del estudio que mencionamos anteriormente y también tuvo que soportar un proceso de escritura de guión potencialmente debilitante. Sin embargo, presenta algunas secuencias genuinamente divertidas que al menos son entretenidas de ver, como una escena donde un par de los prototipos de Robocop 2 se suicidan de manera satisfactoriamente macabra. El trasfondo político del plan del OCP para comprar el control de Detroit para que finalmente puedan arrasar todo el lugar y construir la largamente gestada Delta City también es una subtrama intrigante, aunque muy poco desarrollada, la verdad. También podemos ver a Peter Weller hacer su mejor esfuerzo para darle nueva vida al papel de Robocop, a pesar de algunos momentos terriblemente simplificados. La introducción de Belinda Bauer como la astuta Juliette Fax es una edición bienvenida al elenco, lo cual es afortunado ya que tiene mucho tiempo en pantalla. También un regreso bienvenido desde la primera película son las esporádicas pero maravillosamente icónicas transmisiones de noticias y comerciales de televisión que, aunque no tan ingeniosas como los de la original, todavía ofrecen un nivel genuino de ligereza a la narrativa, siendo el mejor ejemplo el mal funcionamiento del Ed 209 y un divertido guiño al incidente de Ed 209 contra las escaleras en la primera película. Pero bueno, a pesar de todos los aspectos destacados, la película todavía cae frustrantemente corta de ser el digno seguimiento del clásico de culto de Verhoeven que tan fácilmente podría haber sido. De nuevo, esto se debe en última instancia a los problemas mencionados durante el proceso de escritura del guión, con una tonelada de ideas siendo introducidas pero nunca completamente exploradas. Podría haber habido un peso emocional real y drama para extraer del anhelo de Murphy por su familia después de que esto se manejó tan bien en la primera película, pero lo que obtenemos es un breve encuentro con su esposa que al menos responde algunas preguntas pero lo hace sin ningún significado real para el resto de la película. Hay tantos cabos sueltos en este film, OCP arruinando la ciudad para comprar la barata, la huelga policial en toda la ciudad que no lleva a ninguna parte, Robocop incluso es destrozado y reprogramado con cientos de nuevas directivas, pero casi instantáneamente resuelve esto electrocutándose, forzando un exitoso reinicio a su Windows XP. Mientras todo esto sucede, aún nos quedamos con un elenco mayormente entregado, pero se debe hacer una mención especial al personaje más molesto que la película introduce, Hobb, el secuaz de 10 años de Kane, probablemente para intentar atraer a ese público más jovencito al que el marketing extrañamente apunta por alguna razón. Inexplicablemente, Kane, que es un temido rey de la droga, permite que un niñito puberto ande con su pandilla maldiciendo como si estuviera en una película de Scorsese, siendo bien malote. Cuando Hobb muere misericordiosamente más tarde en la película, ¿se supone que debemos sentir alguna simpatía por alguien que no ha sido más que un pequeño demonio durante toda la película? Además, ¿es realmente apropiado tener un personaje como Hobb en este film? Pues la franquicia de Robocop no necesita a un niño armado como miembro de una pandilla para hacerla cruda, es simplemente mal guión. Si bien Robocop 2 tiene algunos méritos, se siente como si el estudio no tuviera más que signos de dólar en sus ojos y entregó una película con una franquicia lucrativa en mente y no lo que debería y podría haber sido un segundo capítulo significativo para Murphy y compañía. Y, ¿sabes? Mejor ni hablemos de los momentos más ridículos del humor robótico. Robocop 2 estrenó como la segunda película más taquillera con 14,1 millones de dólares durante su fin de semana de apertura en la taquilla de Estados Unidos, recaudando 45,7 millones en total. También logró obtener un adicional de 22 millones de dólares de alquileres de video en el hogar. Si recuerdan eso, ¿verdad? Desde una perspectiva crítica, los efectos especiales y las escenas de acción de la película fueron ampliamente elogiados, pero una de las quejas más comunes fue que la película no se centró lo suficiente en la relación entre Robocop y su compañera Lewis, con más atención en la violencia y menos tiempo dedicado a la historia más humana de un hombre atrapado dentro de una máquina. Escribiendo en el Chicago Sun-Times, el difunto crítico de cine Roger Ebert se opuso a muchos aspectos de la película y especialmente a la introducción del mini-gangster Hub, diciendo que los secuaces de Caín incluyen a un niño violento y mal hablado llamado Hub, que parece tener unos 12 años, pero mata gente sin remordimiento, maldice como Eddie Murphy y eventualmente se hace cargo del negocio de las drogas. El guion de la película es una confusión de ideas a medio cocinar y sin terminar, el uso de ese niño asesino es despreciable. The New York Times fue igualmente mordaz con la película, diciendo que, a diferencia de Robocop, una película de ciencia ficción inteligente y original con una visión genuinamente trágica de su personaje central, Robocop no se molesta en hacer algo nuevo, toma libremente la situación y los personajes y las cuestiones morales planteadas por la primera película. Sin embargo, no todos en ese momento pensaron que la película era un desastre, con The Globe and Mail llamándola una secuela elegante e inteligente. Para los fanáticos de las películas de acción violentas pero inteligentes, Robocop 2 puede ser la mejor apuesta de la temporada. Obtienes la violencia de Total Recall y la inteligencia satírica de Gremlins 2 The New Batch en un paquete de alta tecnología sostenido por modestos hilos de película B. Al igual que el primer film, Robocop 2 también generó un videojuego para coincidir con el lanzamiento de la película en el 90, siendo nuevamente un shooter de plataforma para las entonces populares consolas Commodore Amiga y Atari ST, así como el clásico NES, Game Boy y ZX Spectrum. Nada podría superar un poco de Chucky Egg 2 en el viejo Spectrum de 48 kilobytes. ¿No? ¿Solo fui yo? Me lleva. También obtuvimos la serie de cómics de Frank Miller, así como la obligatoria novelización. Pero entonces, a pesar de todo lo que este video ha arrojado a Robocop 2, ¿cuál es tu opinión sobre la película? ¿Hicieron justicia al original de alguna forma? ¿O la introducción de personajes como el pequeño bastardito de Hobb fue demasiado para soportar? Como de costumbre, déjanos saber en los comentarios. Además, nuestra incursión en el mundo distópico de Robocop está lejos de terminar, queridos espectadores, porque a pesar del fallo general de Robocop 2, seguramente Orion Pictures aprendió de sus errores y entregó un tercer acto magistral para realmente despedir a Robocop por todo lo alto, ¿verdad? Bueno, esa es una historia para la próxima vez aquí en Revisitadas, pero no tengas muchas esperanzas de que esa magia haya sido capturada de nuevo. Por ahora, dinos tú qué piensas de esta película. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo.